El próximo 28 de abril se llevará a cabo un festival regional de patinaje en Barranca Bermeja. El festival de patinaje es un evento que reúne a todos los deportistas, patinadores de la ciudad, siete clubes y también algunos invitados que vienen de otras regiones cerca de Barranca. Por ejemplo, vienen de Puerto Wilches, vienen de Cantagallo, de Zampavo. El evento contará con cerca de 300 patinadores en las categorías infantil y preinfantil. Alrededor de 300, 400 nos han confirmado ya. La idea del festival es entregar medallas a todos los participantes y al mismo tiempo poder saber cuál es el nivel de los deportistas locales. No, no, la idea de estos fogueos, pues a la gente afuera algún detallito, la idea de estos fogueos es que se vengan a divertir y se les da un refrigerio. Con este evento se espera que se complemente la preparación para los campeonatos que irán de aquí a junio y definirán el primer semestre de 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!